Que la intención del proyecto salinista neoliberal que fue impuesto a través de un fraude electoral en 1988 tenía el objetivo principal, no la entrega de Pemex, no la entrega de la educación, no la entrega de nuestros energéticos, no la entrega de nuestro territorio. No, si lo podemos englobar en un término de qué es lo que ellos querían, ha sido el convertir a nuestro país en un país satélite de las potencias. Eso era la intención del régimen salinista neoliberal. Y la manera tan magistral de elaborar, de crear, de justamente delinear de una manera tan precisa y de una manera tan estratégica para poderse mantener en el poder durante casi cuatro décadas. Ese es la duración de un régimen en cierta forma es característica o refleja el éxito o el fracaso. O sea, hay regímenes en el mundo que duran muy poco, pero hay otros como el caso mexicano que duraron casi cuatro décadas. Podemos decir incluso que creo que de manera formal tal vez duró 36 años, pero de manera informal sí duró más de 40 años esta intención de convertirnos en un país satélite. Y entonces esta forma tan estratégica de tejer las formas, las maneras no solamente eran para el presente, porque esto del régimen salinista neoliberal es un proyecto evidentemente transeccional. No era un proyecto que tenía una caducidad de 1988, perdón, de 1900 y de 1988 a 1994. Cuando termina el gobierno de Carlos Sainas de Gortari era es un régimen y es un proyecto también estructurado que incluso se adelantaba los tiempos y podía tener la flexibilidad de poder acoplarse a las necesidades de las oligarquías internacionales en cada momento, en cada época, en cada década, en cada año. Lo que en 1988 estaba pasando en el mundo geopolíticamente con los intereses internacionales no era lo mismo que estaba sucediendo ni a la mitad del sexenio de Carlos Sainas de Gortari ni a principios del sexenio de Ernesto Zedillo, mucho menos en el fin del siglo y el fin del milenio. Entonces era un sistema también estructurado que tenía esa posibilidad de acoplarse sin sufrir en su estructura y en su y en su meta principal que no se pusiera en riesgo la meta ni el proceso de cómo llegar a esa meta con los cambios sociales, las nuevas tecnologías y los nuevos apetitos de las oligarquías internacionales rapaces. Entonces podía adecuarse muy bien a estos procesos históricos y la manera en la que podía acoplarse muy bien era creando al interior del país una oligarquía lo suficientemente poderosa que acaparara todas las áreas de la vida nacional, desde la cultura, el pensamiento, los que eran los analistas, los medios de comunicación, hasta los procesos políticos, industriales, de tal forma que como acapararon toda esta parte social, política, económica, cultural del pensamiento, pudieran sobrevivir más tiempo para lograr su objetivo y su propósito. Podemos decir que desde el momento en que se crea la oligarquía mexicana, que inicia este régimen asesino, genocida, ladrón, corrupto, salinista neoliberal, hasta el 2018 no hay una ruptura significativa en todo lo que es y todos los elementos, lo que yo llamo las cabezas del dragón que formaban parte del régimen no hubo mucha digamos, no hubo muchos terremotos o mucha inestabilidad de tal forma que lo que estamos viendo en estos momentos es algo histórico, porque por primera vez en 36 años en los que tuvieron el poder político y la presidencia de la república y las instituciones por primera vez en 36 años teniendo y ostentando y usurpando en muchos casos la presencia de la república, ellos están sufriendo una crisis fuerte al interior. Esto es algo inédito e histórico en nuestro país y es algo de lo de las pocas veces que un régimen tan bien estructurado como fue el mexicano. En el mundo o con los pares o sus pares globales es inédito que esto le esté sucediendo a un régimen como el mexicano, porque fue tan bien creado, tan bien estructurado. Que la verdad es que su éxito se fincó en su durabilidad y es la primera vez que tiene un proceso muy fuerte al interior. Ayer yo contaba, vengo diciéndolo desde el martes, como el dos, el régimen está compitiendo con. Dos campañas que son paralelas, ¿sí? La de Xochile Galvez y la del crimen organizado. Esas son las dos campañas. ¿Quiénes son los que están dándole fuerza a una y a otra, decidiendo de manera individual a quién o con quién van los medios de comunicación? Ayer yo decía los medios apuestan a la campaña del crimen organizado y han menospreciado en cierto sentido, en cierta forma, los dueños que no los sicarios, los sicarios hoy tienen ahorita una narrativa de que Xochile resucitó y que viene con mucha fuerza, no? O sea, por un cierre de campaña en la de la Ciudad de México, Palacio Nacional y AMLO volvieron a temblar, no? Y de miedo y están descontrolados hoy lo que dice lo que dice Loret de Mola, no? Entonces totalmente de risa absurdo, pero los dueños han decidido menospreciar hasta ahorita. No sabemos qué va a pasar después al corte de hoy, jueves 18 de enero, con todo lo que hemos visto y que ayer reseñé y ayer les expliqué, han tratado de menospreciar en cierta medida a Xochile Galvez porque no le ven posibilidad de triunfo y están con la campaña del narco, con la campaña del crimen organizado. Ahora, qué es lo que vengo a decirles hoy? Que hay una crisis. Esto en sí es una crisis porque muy pocas veces durante estos 36 años, estoy hablando de 1988 a 2018, pero un poco antes, incluso de 1988, incluso ya con Miguel de la Madrid, había habido una crisis tan fuerte y tan severa que amenazara. Su propia viabilidad me explicó a ver en 1994 el sistema. Que era incipiente porque era incipiente, porque tenía cinco años de haber sido creado. Tuvo una de sus crisis más fuertes, que fue los diferentes magnicidios o los diferentes asesinatos, nada más y nada menos que al que iba a ser el presidente de la república, Luis Donaldo Colosio. Esa es una crisis muy fuerte, pero no la podemos identificar como una crisis que amenazara la estructura del régimen desde afuera, desde la lucha social, desde la lucha, desde la lucha de clases, no desde la lucha por la transformación. No la podemos situar en ese, en ese apartado. Es una crisis al interior del propio sistema creado por ellos mismos. Entonces esa es una gran crisis, pero no viene por lo que como sociedad o como pueblo estuviéramos haciendo para causarles esa crisis. Me explico lo que estamos viendo ahora es como esa crisis tan fuerte que si están teniendo al interior del régimen, que es la primera vez en más de 36 años que tienen una crisis que por primera vez los amenace verdaderamente, que los ponga en una amenaza real de peligro de su propia estructuración. que ahora sí está provocada por la sociedad, por el pueblo, por un proceso de transformación que inicia en 2018. A ver, vamos aterrizando. Tenemos una división y una crisis como nunca la habíamos visto. Que sabe y es un orgullo decirlo provocarse por quién? Por usted y por mí, por el pueblo. Y qué bonito es decir que en parte el que podamos hoy decir que el pueblo le está causando una crisis severa al régimen porque ellos provocaron muerte, destrucción, desesperanza al país durante más de 36 años. Y ahora por primera vez nosotros le estamos causando a ellos una amenaza real y una crisis real que ya se está viendo en las diferentes expresiones de poder de ese régimen salinista neoliberal. Y qué orgullo decir que los primeros o los que impulsamos que esto fuera generalizado. fuéramos los resentidos. Eso es un timbre de verdadero orgullo. Yo le quiero decir a usted, querida resentida y resentido, que va a poder usted decirle a sus nietos, a sus bisnietos, a las generaciones, a sus sobrinos, a las generaciones que vienen después de usted. Con mucho orgullo que lo que está pasando en el país, esta transformación tan bendita y esta crisis tan severa que le estamos causando al régimen salinista neoliberal ha sido provocado o empezó por un puñado de personas en cada pueblo, en cada colonia que no nos cansamos de ser como éramos ni de pensar como pensamos. Eso es maravilloso. Esa es una memoria que no tiene que apagarse, que tiene que seguir extendiéndose, que tiene que seguir propagándose con las otras generaciones. Ahora, hay esta crisis tan fuerte que yo decía que los empresarios ayer lo decía, que la oligarquía está tomando un papel mucho más sensato que las otras cabezas. Está tomando un papel. Vamos a analizar después por los porqués de que las oligarquías que pertenecen a ese régimen salinista neoliberal están más tranquilos que los del crimen organizado que los empresarios de los medios de comunicación y que la clase política putrefacta que representa o que es representativa o forma parte de ese régimen. Ya el dos porqués los podemos analizar después. Lo que ahorita me interesa es decirles que es tan grave la crisis que se está originando al interior del régimen, que hay reproches. que empieza en estos momentos a haber fuertes reproches y fuertes pases de factura. Hay una hay un nerviosismo, hay un temor. Se acuerdan ustedes de ese temor? A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero hay mucho público que nos está viendo aquí. Hermosas mis hermosas personas que nos ven, que tienen que tienen la edad tal vez de mi madre, la edad de mis tías. Y debo de decirles y estoy muy contento de que tal vez sea el comunicador con más fans de la tercera edad y eso me da muchísimo gusto porque mucha la gente que me saluda en la calle, en restaurantes o en quiero decirles que también voy a los centros comerciales, también voy a los mercados, a los tianguis, pero hay cosas que no se venden ahí, que si tengo que ir a los centros comerciales, sobre todo para aquellos que piensan que los chairos no tenemos, no comemos, esos que piensan que no comemos, que no podemos salir de fiesta, que no podemos salir a divertirnos. Les aviso que si, que si lo hacemos y que más tenemos derecho a hacerlo, nos lo hemos ganado. Entonces la mayoría de los que me encuentran, muchas son mujeres y hombres de la tercera edad que me abrazan, que me felicitan y que su abrazo se siente con un agradecimiento por el trabajo que hacemos. Entonces es hermoso todo eso. A lo que voy es que muchas de esas personas si pueden acordarse de la zozobra. Que se vivía en el país con el régimen salinista neoliberal. Ya de nuevo la devaluación, ya de nuevo la deuda, ya de nuevo el que nos quitan ceros al peso, ya de nuevo que tenemos una deuda externa impresionante, ya de nuevo que nos cometieron un fraude que pagamos y seguimos pagando el FOMAPROA, ya de nuevo un magnicidio, ya de nuevo crisis y carestía, ya de nuevo la fuga de capitales, toda esa zozobra que causaba pobreza, que causaba muerte, destrucción, desesperanza. Ahora por lo menos un poquito de eso lo están viviendo el régimen salinista neoliberal y no nosotros que éramos los que estábamos acostumbrados y en mayor manera las generaciones de personas que hoy tienen 60, 70 años o más que lo vivieron en carne propia. Y eso es algo de las cosas más hermosas que tenemos que celebrar y festejar que les estamos dando el dolor de cabeza a ellos, que el temor y la zozobra y la polarización ahora están de parte y al interior del régimen que nos fregó. Esa zozobra, esa desesperanza, ese dolor, esa polarización que causó la desigualdad y la pobreza ya no están de lado del pueblo, ya no están de lado, ya no lo está sufriendo el pueblo y la sociedad, ya lo están sufriendo ellos y los empresarios están empezando a convencerse, no porque lo crean de conciencia o porque militen en esa conciencia, sino porque están viendo que ir de la creación de una patria nueva. Que ponga en su justa dimensión el poder de cada una de las estructuras en nuestro país. Y ya se dieron cuenta que no, López Obrador no les quitó nada. Les expropió nada más lo más lo que era necesario y estaba dentro de la atribución constitucional para la comunidad nacional. Pero no hubo expropiaciones y no, aún cuando muchos queríamos que se expropiara Televisa. Que sigue siendo una de las ideas fundamentales para el progreso. Que se le quiten las concesiones a las cadenas que mienten, que golpetean, que siembran el terror, que apoyan abiertamente al crimen organizado. Con el crimen organizado. Por supuesto que tendríamos que hablar de la expropiación. Bueno, porque usted cree que ya no quieren que crezca yo en los medios públicos. Porque es mucho mejor acomodarse al pensamiento. Al pensamiento conformista, al pensamiento blando, al pensamiento tibio. Y no quieren tener voces radicales en los espacios de los medios de comunicación públicos. Aún cuando eso garantizaría mayor concientización de la gente para no cometer los errores y para no cometer lo que está sucediendo en Argentina. Por eso este espacio es un espacio de resistencia y de dignidad de la memoria. Y de poder retratar sin simpleza ni payasada la realidad del país. Porque hay muchos miles de reproducciones con los youtubers. Lo poco que tenemos nosotros es digno. Porque está enlazado con los sentimientos del pueblo. Porque está enlazado con la memoria histórica. Que es la única que nos puede salvar de regresar a nuestro oscuro pasado. Y entonces ahora los empresarios y el régimen tienen la zozobra, el nerviosismo, se truenan las manos como alguna vez nosotros y nuestras generaciones mayores se las tronaron. Incluso muchos hasta se suicidaron. Se enfermaron. Usted sabe cuánto, por eso le digo, estos son los estudios que debían de estar haciendo los sociólogos. Cuánta enfermedad del corazón, de la diabetes y de distintas enfermedades fueron provocadas por, no es broma, cuántas fueron provocadas por la zozobra, el miedo de nuestros padres y nuestros abuelos cuando vivieron el régimen salinista neoliberal y perdieron sus casas, sus carros, sus propiedades, sus ahorros. Cuántas enfermedades vinieron a México y tuvieron nuestros nuestros abuelos y nuestra nuestros padres por culpa del sistema económico opresor. de eso no se habla, de eso no se dice, porque eso no tiene un clic, eso no tiene rating, eso no causa, eso no causa una reproducción, eso no monetiza. Por eso yo le agradezco a Vicente Serrano el que tuviera la fortaleza y la valentía de adoptar espacios como este espacio que es de ustedes. Porque puede monetizar con muchas otras más personas, pero apostó por tener un espacio que aunque no monetice mucho, puede aportar un poco a la memoria histórica. Por eso me siento muy orgulloso de resentidos y de ustedes, por eso nos tenemos tanto cariño, por eso usted me manda mensajes en mis redes sociales y yo le contesto y somos como una familia por lo mismo. Y los empresarios ahora están en esta división. Me da mucho sentimiento esto porque es ver el renacimiento de mi país, del país que tanto amo, del país que amaron mis abuelas, del país que amaron mis abuelos y que ninguno de ellos pudo ver lo que mis ojos y sus ojos están viendo. Y ahora los empresarios tienen esta disyuntiva de entrarle o no entrarle. Ya se dieron cuenta que hay una creación de una patria nueva. Tal vez algunos, fíjese lo que le voy a decir, tal vez algunos de estos oligarcas un poco más pensantes, un poco más inteligentes que los más voraces, que los más estúpidos como Salinas Pliego. porque ese es un monstruo, ese es un monstruo. Es todo lo que no quiere ser un ser humano, todo lo que usted no quiere ser, todo lo que usted no quiere que sean sus hijos es Salinas Pliego. Es la hipocresía de la derecha. Y entonces hay algunos oligarcas con más, más avispados que ya están pensando ya no vamos a poder parar el nacimiento de una patria nueva. Hay muchos que ya están diciendo es irremediable. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es lo que trae lo que ahora viene diciendo. Vean ustedes algo maravilloso. Me están diciendo que tenemos problemas con el audio, no con, con, con la imagen. Qué lástima, porque en verdad es un monólogo. Este monólogo tiene un sentido muy importante. Tenía, tiene un mensaje muy importante. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Y dentro de la, de las cosas que por las que hablo es lo que hoy se anuncia desde la mañanera, bendita mañanera, ¿verdad?